La que paga ganar, la Fantástica. 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 Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 3952 de La Fantástica, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5.000 participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 9029. Juguemos la Fantástica y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos del Atlántico Supergiros. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 9082. 9082 es el número ganador de esta noche.